bienvenidos una vez más a mi canal gabriel smith y hoy les tengo los swatches de los lip gloss de clean color más lima t y plus estos algunos salen buenos otros salen pegajosos sticky horrible que quedan en la boca horrible este pero otros salen bueno sinceramente otros salen buenos no les podría decir cuáles por el simple hecho de que todavía no los he usado a todos y otra cosa es que este ya yo lo sé este el problema es de estos libros además de que son sticky pegajosos como los de ebay qué les puedo decir no todos son así no todos no el problema con el empaque de estos libros es que como ven no tienen el nombre y lo que llevan en la parte de abajo es solamente un número no me gusta esto porque sinceramente pero me voy a recordar qué nombre necesito ponerme o lo que sea y lo que voy a tener que buscar es un número que sucede que yo estos no los he abierto todavía ni los que mandé a buscar hace poco pero les voy a estar mostrando como yo conservaré el nombre en la botellita o sea en el paquete del producto para eso tengo el bisturí aquí y lo que yo hago es que no lo hago esto ustedes ven esta línea que alrededor del empaque o sea de la botellita pues esa línea y yo la voy a cortar con el bisturí con mucho que mucho cuidado lo que me quiero cortar con mucho cuidado porque no me quiero cortar me voy dando vuelta a la botellita y aguanto el bisturí una navajita como quieran llamar yo lo llamo bisturí y yo voy cortando dejándome llevar por él por esta línea entonces me voy asegurando que todo esté cortado en especial esta parte aquí que es la más dura más fuerte y difícil pongo el bisturí a un lado y como ven conservo el nombre el nombre del producto y no se me va a apoyar la información y lo puedo abrir y usar ok y eso mismo voy a hacer con los próximos otra opción que tienen para conservar el nombre el nombre del producto del nombre del producto en la botellita es cortar el pedacito este de plástico y pegárselo con cinta reciba transparente como hice yo aquí en este caso que fue el primero que les mostré este este ya y pues conservan el nombre y tienen esta área si no sé tan empaquetada como esta que ya está ya está abierta pero como quieran quiero guardar la información porque yo soy así voy a comenzar con swatches esta es de la línea berry y los rojos los únicos que tengo de la línea berry y rojos son estos que están aquí este no he enviado no he mandado a buscar más ninguno de ellos porque como dije la fórmula de estos labiales se me parece demasiado a los que son de ebay y los de ebay yo los tengo casi todos si quieren swatches de ellos me dejan saber con mucho gusto lo haré en fin voy a comenzar con los swatches de estos ok el primero que les voy a mostrar es wineberry este ya yo lo utilicé este me encanta el color no lo puedo negar me fascina el color este disculpen el este es que estoy en el este no en el oeste guau que chiste bastante el olor es un olor dulce huele en rico me encanta el olor rico 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 swatch number one miren esto miren esto este es wineberry wineberry es un color precioso a mí me fascinó este color me encantó si fue un poco sticky no lo voy a negar pero me gustó se puede trabajar y este y pues uno tiene que estarse como se dice moviendo los labios todo el tiempo ni nada se revolú y jugando con los labios para hacer que no funcione eso para mí funciona y vuelvo y digo me encanta me encanta ese wineberry este que está aquí es jam todos son de clean color este lo pueden conseguir en shock me 6 a dólar o en la página de que en color mucho más caro este también huele bien rico seca mate y uno lo trabaja este como dije es jam es este que está aquí muy parecido al wineberry como verán es parecido así que pueden escogerlo entre los dos si no quieren los dos lo que pasa que yo pues soy una adicta y los adictos queremos todo en fin y soy coleccionista y es que no les gusta después de todas maneras de todas maneras este es el color ven que este se va secando y como va quedando este es el color este es wineberry este es jam jam el próximo que les voy a estar mostrando es bitten este es 16, 17 bitten maybe el número de 16, 17 tiene algo que ver I don't know lo dice acá abajo mostrarlo yes ahí está pichén todos huelen rico y voy desechando aquí uuuuuh no necesita tantas pasadas yo es que soy maniática y paso, paso, paso paso y paso en fin es el color está bello el próximo que les voy a mostrar es sangría número 10, 23 como miran ahí ven que fácil perdón ven que fácil con todo y paquete cortar las que no quieren cortar pero cortan este es sangría se mira así este está aquí este es grape uva 16, 21 recuerdan cuando estaba esa fiebre del color uva o sea hace unos meses nada más todo el mundo quería los colores violeta de L.A. Girl y etc de tu face y bla 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 anyways este es el color uva grape es un color precioso yo uso mucho este color uso mucho los colores oscuros los claritos no tanto esto sí más o menos ahí pero no tanto porque pues por mi tono de piel a mí me van bien los colores oscuros ya y así se va mirando este ya se secó se está secando todavía le falta un poquito más pero le eché bastante eso hay que considerar eso esos son estos tonos me encantan seguimos con la otra parte ahora tengo estos que son los colores berry estos sí que son los colores berry así que si tengo repetido no lo voy a swatchar pero lo dudo que tenga repetido porque son de diferentes partes en fin como vieron uno de mis holes si es que vieron uno de mis holes de hecho mis seis este muestro cuando mando a buscar esto y pues lo tenía ahí en la bolsita para que no se me you know confundiera todos ya yo los los como se dice los DIY y para poder conservar el paquete este vamos a ver ok vamos desde este lado 16-34 festival fucsia fucsia festival fucsia se mira así ok huele rico y se ve así poco a poco se van secando este este es el 16-38 wisteria este es el 16-38 wisteria wink este es como un lila tienen demasiada buenísima pigmentación este como dije si lo saben trabajar y no les molesta un poco las tiquines valen la pena o sea la pegosidad valen la pena este es un lila un lila este como dije se llama wisteria wink y si lo miran yep se van secando en lo que sigo haciendo los swatch continuamos con un 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 ahí lo dice anyways este también es un ay que rico huele un moradito está precioso se mira así se parece a este pero no si si parece a este se parece en cantidad y espera este como ven si se parecen continuamos con black cherry así disculpen que tengo el view founder aquí y estoy trabajando con algo por acá uuuh 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 jeje está precioso ve estos colores así oscuros me encantan se mira así con luz con luz son no se transfieren bueno este porque está mojado todavía sorry pero este no ni este ven no se transfieren seguimos tratando no no se transfieren chévere cuando están secos están brutales este es el color rose wine rose wine super idéntico a este más clarito más clarito que mucho más clarito que este ya los ven como se van secando se tarda un poquito pero estoy echando bastante estoy dando una capa sobre la otra para que puedan apreciar por la cámara este que cámara por el celular como se miran de verdad este es electric violet y ven las pasadas que le estoy dando verdad porque es que uno tiene que construir lo depende de los labios de cada quien porque no todo el mundo tiene los labios iguales en fin así se mira y yo solamente estoy haciendo los swatches y eso a mi no me están pagando por nada de esto lo estoy haciendo porque me da la gana para que ustedes sepan y vean que colores les gustan y cuales no y pues no tengan que comprarlos todos así como hice y ver cual me gusta y cual no este es el como dije se me olvido el nombre el strip violet beautiful bueno seguimos con los próximos voy a quitarme estos swatches verdad voy a tratar de quitarme estos swatches para poder seguir con los próximos ok voy a tratar de hacerlo en cámara para que vean que es sumamente difícil imagínense si yo hubiera hecho los swatches en los labios estaría como con la bemba de memín sin ofender es un paquín un muñeco un muñeco en bom a la bemba de memín anyways ahora estoy usando otras toallitas las mismas que les mostré en el otro video no estas son estas contienen retinol y pues vamos a usarla bueno ya vengo volví ok para quitarme esos labiales de la mano yo a lo bruta miren eso todavía quedan las manchas no sé si lo pueden apreciar pero sinceramente todavía quedan las manchas ahí por lo poco me saco hasta la piel pero bueno quedaron los stain son y modo tan buenos tan brutales ok voy a continuar con los colores en brown café los colores café cualquiera diría para que tanto esté lo mismo porque sí porque sí ok bueno vamos a seguir este es el 1724 canjon y voy a estar sochando acá y no tanto porque la verdad que estuvo brutal manas estuvo brutal se va secando y en lo que se seca voy a sochear otro el color cinnamon se va mirando así este es cinnamon este es carmel se mira así este es root beer se mira así este es el color brick y este fue uno de los primeros que traté de cortar con el victorie mal 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 brick rico huele rico es el brick y este es un color doll 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 ay Dios mía yo tengo que ponerme para acá este es nude bueno los colores brown son preciosos ahí está el color doll como ven ahí están los 6 bellos vamos a para que se sequen este lo vuelvo y los pongo aquí ya seco este está bello 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 si lo presionan ahí seca 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 voy a continuar con los colores aquellos eran los brown estos son los nude este este es rosetta rosette 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 no rosette colores nude miras si le pueden dar para adelante al video cuando quieran conmigo no hay problema este es el color i'm sorry este es el color azalea pink el color que hay yo hice aquí polignal ese que está ahí el color mouth orkey este que está aquí el color peach blossom por lo menos ya tienen una idea de cómo se van viendo los colores you know porque no son igual que en las fotos que tienen allí este peach blossom y el último de los nude es dusty rose ahí huele más rico dusty rose como ven están brutales esos colores están brutales estos y estos continuamos ahora con continuamos ahora con los colores en dark ok este ya son los colores dark y este mink ese que miran ahí perdón ahí este es el color picato es ese verde que ven ahí vean que se se que para que vean como se ve seco este es el color mystic este este es el color licor licor este ya yo lo usé ese ese que está ahí es un gris oscuro no es negro negro tendría que darle varias capas para que fuera negro pero no es negro negro como tal este ya tendría que darle varias capas varias capas no es que se mira que se mira este es el color este es el color blueberry pie también este no lo pique bien queremos nuestro asistente de un bisturi cortamos ahí cortamos ahí cortamos ahí con mucho olado que remedio huele rico blueberry pie este también es otro que hay que trabajarlo como son unos colores tan raro hay que trabajarlo bastante en los labios ponerse varias capas para que archives el color deseado este es el color blueberry pie y por último pero no es importante y por último pero no el menos importante proper proper y este es un violeta se me parece al otro al color grape en fin es así miran ahí se ve bonita ya estos se van secando estos están tardando un poquito en secar bueno obviamente aquí en mi cuarto hace frío este porque tengo el aire prendido no tengo abanico puesto entonces pues no le da viento como tal pero esperar 5 segundos para que se 5 segundos 5 minutos para que se sequen ya vuelvo bueno un año después ya cuando casi se secaron pues así se ven este todavía todavía están mojaditos pero no me voy a quedar aquí toda la noche so yeah se tardan en secar como ven dependerá es capaz que le den yo solamente le di un swatch ahí bastante grande este la alimentación excelente no me puedo quejar se tardan en secar secar mate después para sacarse es un lío un lío total estos son los que yo tengo por el momento mi favorito este bueno mi favorito mi favorito son todos yo no discrimino el menos que me gusta de todos el que no tengo es el menos que me gusta el que no tengo en fin este me encantan me encantan toditos no sé es como que lleno un delirio en fin gracias a todas por haber visto el video se quedaron hasta el final muchísimas triple triple triples gracias por quedarse hasta el final y apoyarme si quieren ver más swatches pues denle like al video para ellos saben el apoyo que me están dando y más swatches de esto no de otras cosas en fin en resumen de las cuentas gracias por haber visto el video bendiciones a todas y besos gracias